Acesora de Silvia Ocorso Quiere volar el pájaro y no le dejo Si has dormido hasta ahora, ¿a qué quieres abrir tus alas? Acesora, la vida ya se fue Escucho tus razones, contesto Por eso que la vida se acaba y no he podido volar Alzar el vuelo, el dejarme llevar en noche oscura Sentir el temporal sobre mis alas O dejar que el sol las queme sin consuelo No entiendo, ¿qué ha pasado? ¿El soñar no te alcanza? ¿No es bastante pensar que existe la posibilidad de conseguirlo? ¿Para qué intentar un vuelo inútil? Si la vida no es más que un cielo negro Donde vamos a tientas procurando encontrar una luz que no se se esquiva No lo intentes por tu bien Que ya es muy tarde Sigue soñando, pájaro jaulado Que tu sueño es tu espada y tu abrigo Tu volar permitido, tu condena Huele, pájaro jaulado Huele Huele Huele, pájaro jaulado Gracias.